Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella arroja que todo se va a imaginar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, estás mojado, estás mojado Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Oh, 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 oh Gracias por ver el video.